Como parte de un convenio institucional entre Vive Televisión y el Instituto Técnico Jesús Obrero, los estudiantes del cuarto año de informática de esa casa de estudios realizaron un recorrido por las instalaciones, donde tuvieron la oportunidad de conocer al equipo técnico y humano que hacen vida en el canal del Poder Popular. Pues bien, hoy estamos aquí recibiendo y nos honra la visita de estos estudiantes del Instituto Técnico Jesús Obrero el 23 de enero, estudiantes que han venido a conocer nuestras instalaciones, nuestra planta televisiva y más allá de eso, mostrar lo que es nuestro sentido, nuestra guía y dirección como es nuestro canal del Poder Popular al servicio de nuestros jóvenes, de nuestro pueblo venezolano. Así que hoy nos honramos con la visita de estos estudiantes para conocer la operatividad, el funcionamiento de nuestra planta televisiva y poder conocer a esos jóvenes, todo lo que es el trascámara de nuestro canal de televisión. Bueno, la importancia de que estos jóvenes y que el pueblo venezolano conozca de las instalaciones no solo de Vive Televisión, sino de los diversos canales, es de suma importancia y relevancia, ya que de una u otra forma tenemos un personal multidisciplinario que muestra todo ese empeño y dedicación detrás de cámara y sobre todo el conocer el día a día lo que es la noticia, es un gran reto para el pueblo venezolano. Así que gracias por acompañarnos y conocer parte de las bondades de Vive Televisión. Los estudiantes compartieron su experiencia con nosotros. Y vine aquí a hacer un trabajo sobre administración y a conocer el estudio. Y me pareció una muy buena experiencia ya que pude resolver algunas dudas que tenía sobre los estudios de grabación y una de mis partes favoritas fue este que ir al estudio de prensa que me llama más la atención, las cámaras, el proceso, las cosas. Esta experiencia me ha gustado bastante, me ha llamado mucho la atención más que todo el área del estudio, ya sea por las cámaras, por las televisiones, o sea, no en la televisión lo ve tan amplio y hacen tanto trabajo y aquí es simple, pero ya después se van como a propagación, hacen cosas más amplias, sean un pedacito, hacen mucho.